bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk este es un vídeo muy importante porque dependiendo de lo que pase con este vídeo el futuro del canal puede depender de un hilo puede que todo esto se acabe o al menos se acabe tal y como lo conocemos dependiendo de lo que vosotros me digáis opinéis porque tengo una enorme duda sobre lo que hacer con el futuro del canal voy a poner un poquito en situación y luego os comento exactamente qué es lo que ha pasado la cuestión es la siguiente el canal ahora mismo está prácticamente en su mejor momento de todos los tiempos es decir va súper bien las visitas son muy buenas genera muchos ingresos estoy muy contento la comunidad en general pues muestra un entusiasmo y un apoyo muy grande hacia hacia el contenido que genero estamos haciendo los directos por las noches ya sabéis de lunes a jueves aquí y también en tweets de forma simultánea y en kick también pero bueno y como digo el canal está yendo muy bien me lo estoy pasando muy bien me estoy divirtiendo estoy disfrutando muchísimo como como los primeros días cuando empezaba el canal con esa ilusión pero claro pasan cosas que te hacen replantearte el futuro del canal y al final pues bueno no sé muy bien qué voy a hacer entonces antes de nada os comento el canal va súper bien de acuerdo o sea tengo ahora mismo dos patrocinadores principales que van muy bien que están muy contentos y que estamos trabajando en equipo funcionando muy bien el primero es card market ya sabéis la mejor plataforma de intercambio de cartas entre particulares bueno te compra venta de cartas entre particulares es una maravilla llevo trabajando o sea yo llevo usando card market desde que salió prácticamente hace muchísimos años como usuario y ahora ya pues como colaborador no estoy muy contento con ellos y luego el otro patrocinador antapet punto y el mejor tracker para magic arena tenéis los enlaces vale de card market y de antapet aquí debajo del vídeo en la descripción por si os interesan y me echáis una mano a mí y le echáis una mano a ellos son los mejores o sea card market es la mejor plataforma de compra venta de cartas entre particulares solamente para europa lo siento pero es la mejor y antapet punto y es el mejor tracker vale tiene una versión gratuita que es muy buena y luego la versión de pago es que es brutal versión de pago es espectacular antapet punto y echarle un ojillo clic en los enlaces que por ahí por debajo si me quieres echar una mano y además a lo mejor hasta os sale interesante como os digo estamos haciendo directos aquí en youtube de lunes a jueves por la noche horario de españa a 10 de la noche que también hago simultáneamente en tweets y además también en kick por cierto esta página que estáis viendo es magic blog tk puntocom es mi página web vale en la cual además hay algunos artículos también bastante interesantes hay esas cosas típicas no de de los análisis de todas las colecciones de la historia de magic que he hecho con vídeos que bueno es de las secciones más queridas del canal bueno todo este trabajo todo este tiempo todo este tiempo que está dedicando aquí al canal en todos estos años llevamos ya seis años lleva ya seis años el canal empecé absolutamente de cero sin apoyo sin ayuda asignados a desde cero siempre trabajando empecé con 12 suscriptores tres visitas en los vídeos y pueden creciendo fue creciendo creciendo hasta lo que hasta lo que podéis ver que es hoy en día hoy en día se ha convertido en un canal a por cierto se iba a recordar esto si os queréis hacer miembros del canal por dos euritos al mes tenéis acceso a un vídeo extra al final no quería convertir esto en un vídeo de spam porque quería contaros una cosa que es más importante que todo esto pero no si quieres hacer los vídeos suscriptores del canal a miembros del canal vais a poder ver un vídeo extra exclusivo exclusivo para los miembros del canal a la semana y además todos los vídeos del canal por adelantado con uno o varios días incluso por adelantados así si un vídeo va a ser publicado por ejemplo dentro de tres días hoy ya lo podéis ver los miembros vale como mínimo un día antes va a estar publicado siempre pero siempre están publicados antes incluso por esto incluso tener preparados luego hay suscripciones más grandes con más recompensas y más caras pero como digo por dos euros no no cuesta nada es lo que se va a mostrar ese canal el canal estoy satisfecho muy contento y muy orgulloso de lo que hemos hecho no más de 2.000 vídeos 2.400 vídeos he subido en estos seis años sale a uno más de uno al día ten en cuenta que los directos también los cuenta los shorts también los cuenta entonces bueno al final es uno al día más o menos de media reales y casi 40.000 suscriptores ya a ver si llegamos ya a los 40.000 o sea que si no estáis suscritos suscribiros ahora mismo vale para si llegamos a los 40.000 y bueno algunos de los vídeos así más populares las series etcétera etcétera que podéis ver por aquí no como digo estoy muy satisfecho y muy contento con todo el trabajo que hemos hecho y luego tenéis también por ahí abajo el enlace al canal de tweets el canal de tweets para ver los directos vale podéis verlos en youtube o en tweets donde más os guste donde donde más os interese bueno la cuestión a lo que iba el caso porque el futuro del canal prende de un hilo y porque es posible que lo deje o no quiero quiero saber vuestra opinión vale saber vuestros comentarios voy a estar pensando en estos próximos días pero bueno pues si no sabéis yo realmente de profesión soy economista o sea yo tengo un título universitario de economía luego tengo un máster incluso empecé un doctorado el doctorado no lo terminé ya me dio pereza y dije va no merece la pena soy economista de profesión y he dado clases de economía durante muchos años así profesor de economía principalmente de micro economía y macroeconomía mi especialidad es la micro economía la que más me gusta y es lo que mejor manejo y en e incluso escrito un par de libros de economía tengo un par de libros tengo de micro economía otro de macro economía y otro par de libros que empecé a escribir y que no he terminado que nunca seguramente nunca termine y nunca serán publicados y que bueno mucha gente me ha preguntado por ellos y les he enviado algún extracto de esos de esos libros algún capítulo que tengo escrito y bueno el caso es que soy economista y como digo estado toda mi carrera o sea mis primeros digamos 10 años de profesional de trabajador han sido dando clases valen a nivel universitario de microeconomía macroeconomía y me ha llegado una oferta de una universidad para que de clases una oferta bastante interesante bastante suculenta obviamente la vida de profesor es muy cómoda vale son pocas horas de clase a la semana relativamente pocas quiero decir pocas en comparación con un trabajo normal de 40 horas no no son 40 horas son pocas horas de trabajo a la semana más un pequeño extra de trabajo en casa o en tutoría esperamos eso son unas pocas horas más son muchas menos de 40 horas a la semana con un sueldo muy suculento muy interesante pero claro una desventaja yo yo soy yo soy un agente libre digamos a mí me gusta me gusta poder hacer cada cada día lo que quiero levantarme la hora que quiera me apetece hacer algo lo hago no me apetece no lo hago y voy más o menos gestionando mi tiempo yo soy una persona que funciona mucho mejor individualmente a mi ritmo libre digamos en cuanto a horarios y ataduras no 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 suelo tener ataduras no me gustan las ataduras y no las suelo tener entonces claro la ventaja del trabajo sería sueldo fijo mucho dinero bueno más que más que con las magic aunque el canal va bien como digo me da para el canal funciona muy bien puedo seguir dedicando a magic perfectamente la desventaja es la pérdida de libertad el tener que hacer ya algo fijo etcétera etcétera lógicamente un trabajo fijo por la gente lo valora mucho y lo quiere pero yo no yo no soy una persona que quiero un trabajo fijo yo quiero un trabajo que no sea fijo yo quiero poder decidir si trabajo o no trabajo y tal no porque al fin y al cabo la ventaja de funcionar como funcionó con el canal de magic es que si quiero trabajo y si no quiero no trabajo y ya me gestiono yo vale o sea se gana suficiente dinero como para poder vivir os digo una cosa vivir en madrid no es barato vale y aún así me llega o sea no me puedo quejar de magic entonces tengo esa duda que hacer y podría ser el final del canal tal cual o sea podría decir bueno si acepto el trabajo no voy a tener luego ganas de seguir con el canal que no quita que a lo mejor subo un vídeo a la semana o un vídeo al mes o hago algún directo alguna vez desde luego el canal como tal como os decía desaparecerá completamente y tengo esa esa duda enorme no estoy muy contento porque alguien se ha fijado en mi trabajo de economista hace tiempo hace años que no trabajo de economista realmente ya vaya cuatro años retirado porque llevo con el canal de magic viviendo de magic desde hace ya varios años un poco a raíz de la pandemia no a raíz de la pandemia dejó de haber clases en la universidad y dije vamos a por las magic salió súper bien y aquí estamos no pero tengo la duda entonces tengo esa balanza no de libertad y diversión que es magic magic block teca es eso para mí libertad diversión o sea ese es un trabajo en el que estás jugando a las cartas sabes es un trabajo el trabajo soñado para cualquiera no crear contenido jugando a videojuegos a ver obviamente por cierto no solamente tengo magic los patas tengo otros otros canales tengo el de vist gaming que está dedicado a juegos de cartas fundamentalmente lo dedicado a marvel snap quizás lo reoriento ahora al ojo de pokémon de cartas que va a salir el pokémon pocket que va a ser para dispositivos móviles luego tengo el de diablo justo ahora sale la expansión acaba de salir la expansión de diablo de diablo 4 y estoy también con esto vale o sea tengo diferentes canales por cierto os recuerdo tenemos un canal una comunidad en whatsapp por si os queréis unir vale tenéis el enlace aquí en magic block teca punto com tenéis enlaces si os queréis unir y ahora paso lo 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 reviso por aquí no tengo puestos no tengo puestos mis libros aquí debería ponerlos para que si alguien le interesa comprarlos que los pueda comprar no bueno y nada pues eso es un poco lo que os quería decir no sé qué voy a hacer el canal va súper bien estoy muy contento mejor que nunca o sea no no está en el 100% mejor momento porque según se mire en cuanto a ingresos sí lógicamente en cuanto a cantidad de suscriptores que ganan mensualmente pues ya no porque eso el boom lo tienes al principio cuando tienes esos primeros mil dos mil cinco mil subs es cuando el canal va a crecer más porque lógicamente nadie se ha suscrito todavía tu canal y se va a suscribir todo el mundo pasas de 5 a 30 de 5 mil a 30 mil suscriptores súper rápido normalmente no y luego a partir de 30 mil o 40 mil ya veis ya crece mucho más despacio en ese sentido va más despacio pero el número de visitas es muy estable y la cantidad de horas visualizadas es más alta que nunca ahí es donde el canal está en su mejor momento y es lo que importa las horas visualizadas realmente es lo que genera los ingresos y es lo que te da una idea de que la gente quiere verte y te ve y le y disfruta y ve todas las horas posibles de tu contenido eso es lo más valioso que hay no la cantidad de horas de visualización no el número de visualizaciones las horas de visualización son lo más importante y ahí es donde entra en juego las colecciones los análisis de colecciones que son análisis que duran una dos tres incluso hasta seis o siete horas los que son de la colección completa aunque no tengan muchas visitas tienen cinco veces más visual tiempo de visualización que otros vídeos entonces sólo con esto con magic la verdad es que se vive bien vivo tranquilo vivo feliz no trabajo mucho ya sabéis que tampoco es que esté ocho horas al día jugando a magic y grabando vídeos de magic entonces bueno me gustaría leer vuestros comentarios a ver qué opináis y yo qué sé si por ejemplo de repente en este vídeo comento el tema de antape del tema de card market el tema de hacerse miembro del canal y de una respuesta muy buena en cuanto a hacerse miembro del canal no voy a pedir donaciones ni que os hagáis miembro vale pero digo sí por lo que sea es como unas posibles cosas que podrían influir no y digo guau esto tiene todavía mucho más recorrido porque tengo la sensación de que ya va al techo de que ya tengo todos los posibles suscriptores que podrían tener no y que el canal ya no va a crecer más pero si veo que sigue puedo llegar a tocar otros otro público otros niveles ya sé que podría jugar commander o magic online ya lo he hecho allí con él tiene su comunidad y podría funcionar por ahí pero ya sabéis lo que quiero decir tampoco el que mucho abarca poco aprieta me centro al magic arena me centrado en estándar me funciona y en administrar colecciones y es a lo que me dedico pero como digo si veo que puedo tener algunos otros vertientes o lo que sea muy importantes con un gran tirón o lo que sea pues podría podría seguir por ese camino así que bueno vídeo como digo importantísimo porque van a determinar si el canal sigue o no sigue pues el canal va a seguir y va a estar ahí va a estar para siempre y como digo supongo que aunque tenga un trabajo de persona normal algún vídeo seguiré subiendo de vez en cuando no creo que deje de hacer los análisis de colecciones por ejemplo eso es una vez cada tres meses bueno o cada dos meses según cuando saquen las colecciones no bueno es un trabajo que bueno son seis o siete horas cada mes o cada tres meses o cada dos meses lo que sea se pueda hacer o algún vídeo concreto los tops por ejemplo ese tipo de cosas seguramente sigan adelante no pero el vídeo diario este de venga a mazo de no sé qué mazo de dinosaurios mazo de vampiros de murciélagos de ese tipo de vídeo de todos los días seguramente ese sí que se vaya a acabar no así bueno me gustaría conocer un poco vuestra opinión qué pensáis y nada más así que nada más espero que os haya gustado espero vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente hasta luego